Música Llega la morfía, ahí está, mira, a pie, a pie, ahí va Música Música A ver si te toca justo el plato Muchas gracias ¿Cuál es la langostina y cuál es la salsa? Lo vas a tratar bien, con esos langostinillos Ya se me fue todo lo que sufrí Ya está, ahora te chapó la langostina en la salsa Golf y se acabó Mirá Judín que bien que está con los verdes esos ¿Cuáles son? Soñokis esos, ¿no? Soñokis, yo quiero espinaca Andy está para plato del día por si tiene que esperar un cachito Con pasta, mirá que día de pasta Está bien eso, ¿no? Cortaditos a mano Y Rosín, que está contento, que se pidió, ¿qué? Niokis, los mismos que Judit Muy bien, ¿los mismos qué? Que Judit ¿Por qué te tratás de involucrar con Judit de alguna manera? Bueno, leí la lista Quedó totalmente raro, descolocado, que digas los mismos que Judit No, ya tuvimos problemas con Bárbara de Venus Ya está, ¿no? Ya estamos, ya comemos Ya está difícil la semana pasada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!